Martiana, la viernes rocío, y Martiana, la viernes rocío, y Martiana. Y Martiana, a conocer la iglesia de Santa Ana, a conocer la iglesia de Santa Ana. Una bebita se marchó con su niño, y una bebita se marchó con su niño a la marimba. El niño de la vie fue trianero, fue trianero. El niño de la vie fue trianero, el niño de la vie fue trianero. El niño de la vie fue trianero, fue trianero. Fue trianero, por pedido en el cuerpo, camaronero. Por pedido en el cuerpo, camaronero. En un avión, se lo llevo porque va, no en un avión, se lo llevo porque va. Hablamos tío. ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!